Muy buenas a todos, soy Verse y bueno chicos, no estoy muy a hacer noticias en mi canal, pero bueno, como estoy jugando a Diablo y creo que a muchos nos interesaría el tema del PvP Pues hay que deciros que se han filtrado algunas capturas de las arenas de PvP El modo PvP es algo que queremos con muchas ganas y cuya salida está prevista para finales de 2012 O sea, quiere decir que hasta diciembre, noviembre no podemos jugar, ya os digo, PvP en Diablo 3 que vamos a estar farmeando ahí como chinos Y bueno, os voy a dejar aquí abajo las imágenes para que las veáis vosotros mismos, a mi me parece excesivo que meter a 4 personajes en un cuadrado Pues nos lleve hasta tal punto de finales de 2012, ya que el juego ha salido, pues en fin, va a tardar 6 meses más aún desde su salida Y bueno chicos, no voy a hacer noticias, trataré de subir el gameplay del día y bueno, espero que os haya gustado, deshais like y favoritos para que más gente se entere De lo que vamos a tardar en probar este sistema de PvP, un abrazo y hasta la siguiente